Últimas noticias de Estados Unidos. Kamala Harris asume la campaña en 2022 ante la impopularidad de Biden. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden que las informaciones de nuestro país hermano Estados Unidos afectan a todo el planeta y muchísimo más a nuestra región. Así que sin más preámbulos vamos con esta información que les traemos el día de hoy. ¿A ustedes amigos les parece que el año 2022 está lejos? Puede ser, puede ser que no, realmente está a la vuelta de la esquina, pero en temas electorales está más cerca que nunca, sobre todo si nos vamos a los Estados Unidos. Y es que retener la mayoría de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos es el objetivo del Partido Demócrata, es lo que se están planteando en estos momentos, sobre todo cuando se dan cuenta que esta mayoría es muy pequeña. Así que deben hacer un esfuerzo fundamental, un esfuerzo muy grande para tratar de mantener o tratar de aumentar en la medida de lo posible esta mayoría para contar con los votos necesarios que les permitan aprobar los proyectos a la administración de Biden. Sin embargo amigos, este cometido no será nada fácil, pues el Partido Republicano está prácticamente pisándole los talones a los demócratas. Además amigos, no es un secreto para nadie que hay un cierto declive en la aprobación y la popularidad del presidente Joe Biden en los actuales momentos que lo han llevado a perder algunos puntos en las encuestas, sobre todo en las encuestas relacionadas con satisfacción de la población estadounidense frente a las decisiones que ha tomado el gobierno. Recordemos, por ejemplo, la más reciente que fue la atropellada retirada de las tropas de Afganistán. Es una decisión que le ha costado varios puntos de popularidad a Joe Biden. Pues bien, este es el escenario en el que se presenta una figura dentro del Partido Demócrata de gran importancia, como es la vicepresidenta Kamala Harris. Será justamente esta figura la que asumirá de frente la campaña del año 2022. Además, recordemos que el presidente de los Estados Unidos es un hombre mayor, un hombre que ya casi está en los 80 años y esta condición le impide asumir la apretada agenda que suele ser muy activa en estos tiempos de campaña por lo que será Harris, quien asumirá estas actividades, por ejemplo, de recaudación de fondos, de asistencia a las actividades multitudinarias de los candidatos. Entonces son tareas que en esta oportunidad tendrá que asumir la vicepresidenta. Pero lo que se está estimando, amigos, es que ella pudiera aprovechar estos escenarios también para promover su nombre, una posible candidatura para seguir ascendiendo políticamente dentro del Partido Demócrata. Se estima, amigos, que ella aproveche estas ocasiones además para buscar asegurarse algunos votos, por ejemplo, los de las mujeres y los de los jóvenes. Mientras mantiene altos niveles de popularidad porque de acuerdo con un estudio que se publicó recientemente por parte de un grupo internacional de análisis y datos de investigación, la vicepresidenta en la actualidad es la tercera demócrata más popular, incluso por encima de Biden. Lo cierto, amigos, es que se ha señalado que Joe Biden pudiera presentar su nombre para una posible reelección en el año 2024, pero es una decisión que está realmente puesta en entredicho, no solamente por su edad, como ya lo mencionamos, sino también por su falta de popularidad en los actuales momentos. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta información? ¿Consideran que Harris, Kamala Harris, la vicepresidenta, sea la persona idónea para llevar adelante esta campaña? ¿Sobre todo, amigos, en momentos en que es cuestionada su eficiencia frente a la política migrante en los Estados Unidos? Por favor, déjenos sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.